Aquí estamos con Pastor Eduardo Simite en el segundo año de la campaña que se está haciendo para la juventud de Betel. Pastor, ¿qué piensa de esto? Bueno, le comentaba aquí a los hermanos que estoy maravillado de ver a los jóvenes poder acercarse a la iglesia si vemos a los jóvenes de nuestra comunidad y eso pues a mí me llena satisfacción saber de que de alguna manera se está tratando de tocar esas vidas.